Oye, otra mujer que también la pasó, esa primera generación, lo que tuvo interesante es que había tantos personajes donde nos podíamos identificar con cada uno de ustedes. Eran muy jovencitas. Y alguien que también la pasó duro y que también tuvo su momento de quiebre y que ha salido adelante de una manera increíble es doña Nadia. Nadia, preciosa. Y la tenemos por ahí en la pantalla. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, queridísima, mi María Inés. Muy hermosas las dos, qué placer estar con ustedes hoy. Y además viendo estas imágenes que me traen tantísimos recuerdos al alma y al corazón. Qué barbaridad, apenas puedo creer que ya pasaron más de 18 años, caray. Qué bárbara. Oye, estás preciosa, igual que María Inés, pero además... Oye, la voy a ir a sacar de su casa, ¿eh? Sí, a ti. Para que ya venga acá al foro. Tiene que venir, tiene que venir. ¿Cómo han pasado los años, niñas? Pero ustedes son dos mujeres, ejemplos de guerreras, de trabajadoras. ¿Cómo estás ahorita y cómo ha cambiado tu vida en todos estos años, Nadia, preciosa? Gracias a Dios ha sido una carrera maravillosa que el público, que todos ustedes me han regalado. Porque como tú bien decías, Mimi, hace unos momentos, la Academia Primera Generación fue algo que se quedó muy grabado en el corazón de la gente. Y nos recuerdan y hay momentos en los que nos volvimos parte de su familia, nos volvimos su hija, nos volvimos su nieta. Y ese cariño continúa hasta el día de hoy. Gracias a Dios, ese cariño también me ha regalado una carrera maravillosa en donde después de ese boom que fue a la Academia, tuve la oportunidad de firmar con mi disquera Warner Music, con la cual estuve 15 años. Saqué nueve discos, gané discos de oro, de platino y también estuve nominada a un Grammy americano. Así que ha sido una carrera también hermosa, maravillosa, que me ha llevado a conocer muchísimos artistas, a pisar muchísimos escenarios. Y para un cantante Mimi, mi querida Marines, lo saben que eso es la sangre de las venas para un cantante, estar en el escenario con el público interpretando la música. Y Dios me ha dado esa maravillosa bendición de continuar hasta el día de hoy con mi carrera y también expandiéndome un poquito más. Oye, qué padre, qué padres experiencias, qué padres recuerdos, qué padre carrera has tenido. Y yo les quiero hacer una pregunta a las dos. ¿Qué fue lo más duro de vivir encerrados por tantos meses en esa primera Academia? ¿Qué fue lo más duro adentro y qué fue lo más duro cuando salieron? A ver, güerita, ¿qué fue lo más duro para ti? Lo más duro para mí fue ir al baño. Bueno, la verdad, yo no podía, creo que no fui al baño en una semana. Era terrible sentir que traía el micrófono y que todos me escuchaban. Entonces, eso fue lo más duro definitivamente. Y afuera, no creo que lo más pesado, pero también al mismo tiempo lo más bonito, cuando la gente se acercaba y decía, es que yo ya siento que te conozco. Yo ya, mi primer autógrafo, que fue lo más lindo del mundo, que me acuerdo que Jorge Zapata nos llevaba, el buen George, y fue de coche a coche. Digo duro, porque más o menos fue como un shock, pero por supuesto, positivo. Claro que sí. Y para ti, Nadia Preciosa, ¿qué fue lo más difícil de adentro? Y no vamos a hablar de amores, eso al ratito. Ni de baños. Lo más difícil de adentro ni de baños. Y a la salida. Ay, mi, mi, mi. La verdad es que fue muy difícil para mí. En ese tiempo yo me quedé sin voz, estando en pleno reality show, y me salieron cuatro nódulos en las cuerdas vocales. Y recuerdo que lo más duro fue estar ya en la final de la academia, en el Auditorio Nacional, a punto de salir a cantar, y yo no tenía voz. Y recuerdo estar muy asustada. Recuerdo haber estado muy angustiada, Mimi. Porque también días antes, en los ensayos, el productor de ese tiempo, Giorgio Aresu, fue muy exigente conmigo, y yo no tenía voz. Y para mí, el estar frente al monstruo, que es el Auditorio Nacional, sin voz, no sabes lo que significó para mí. Entonces, yo recuerdo haberme hincado, y le dije a Dios, ayúdame, Señor, esta canción no tengo voz, pero te la voy a cantar con todo el corazón, solamente a ti. Llegó la foniatra en ese momento, con una inyección gigante de cortisona, me la puso, pero gracias a Dios surtió efecto. Y en el momento en que yo salí a cantar Cú, Cú, Rú, Cú, Cú, Paloma... Aparte una facilita. Sí, bien fácil. Ahí están las imágenes. Sí, 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 ahí las tenemos. Oigan, pues, ¿cuántas experiencias? Yo te doy las cosas que también, y todos lo vivimos, porque además, yo fui a dar la vuelta a la casa de la academia, y me metí, ya sabes, para verlos. Claro, porque yo era súper fan, sigo siendo súper fan de todos ustedes, pero qué emoción. Y también algo que nos movió a todos, los amores. Hubo amor, estaban muy jovencitas, y pues, lo que viene a ser la soledad, Nadia, tú con Víctor, tuviste ahí, o con Yair, con Yair. A ver, cuéntanos, Nadia, ya, 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 suelta la sopa. Ya pasaron 18 años, ¿cómo fue enamorarte ahí, dentro de la academia? La verdad es que estaba, como dice Maime, estábamos bien chiquitas, yo creo que no teníamos como que tanta experiencia en el amor, y pues... Bien tontitos, digamos, Nadia. Y se dio, porque... Sí, igualita, éramos de kinder, mi güerita. Entonces, pues, la verdad, yo creo que es algo que, al vivir una experiencia tan fuerte, es de estar rompiendo barreras, como lo dice el himno de la academia, sin duda surgen lazos bien fuertes entre las personas que están ahí, y pues yo recuerdo que alguna vez yo estaba muy triste, Yair se acercó a consolarme, y chalala, y de ahí me empezaron a hacer todo, no más las dinámicas de la maestra Tábora. Güera, ¿te acuerdas de las dinámicas de la maestra Tábora? Gracias a la maestra Tábora surgieron todos los romances ahí, es lo que ustedes no saben, ¿eh? Oye... Es que nos ponían canciones de Francisco Céspedes, Mimi, y luego fluyan, o sea, y te ponen de pareja, y ahí, y luego fluyan lo que ustedes sientan con la música, y la música de Francisco Céspedes, o sea, ¿qué íbamos a sentir? Pues sí, de acuerdísimo contigo, pues, las hemos disfrutado muchísimo. Gracias, Nadia, te esperamos aquí en el foro, ya cuando salgas, a que vengas aquí a platicar también tus aventuras de la vida. Te mandamos un beso y sabes que te queremos. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta, he estado muy guardadita porque hemos vivido cosas bien fuertes, pero síganme en las redes sociales, Nadia Música, en Instagram, y estoy en contacto, y muy pronto, Dios permita, Mimi, contigo ahí en el foro. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Te quiero. Besos, mi reina. Bye. Bye.